A esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestra asesora de imagen, la que tiene la posta de la moda es May Gavaz Estero. La recibimos una de las gracias de un programa. May, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, vos. Bien, un placer enorme recibirte. Sí, como que acopla, pero ya está. Se acordó un poquito, ya está. Ya estamos. Bueno, May, un gusto recibirte una vez más. Estamos en cambio de estación, últimos días de calorcito, primeros días en los que ya tenemos que pensar en ponernos un saquito. Esto es el cambio de temporada y queremos repasar a ver cuáles son los básicos que no nos pueden faltar en nuestro armario. Sí, igual esto yo les había preguntado a mis amiguitos de Instagram a ver qué podíamos hablar hoy. ¿Qué les pintaba? Esto la verdad que fue muy común, de decir, che, ¿cómo arranco? ¿Cómo me compro? Ay, viste la transición entre la sandalia y la botita. Es complicado. Es un tema. La media estación. Y sobre todo para hacer compras inteligentes que después te vayan a servir toda la temporada y no las usas una vez y queda ahí. Entonces, dije, bueno, en vez de los básicos que yo, creo que los básicos dependen de cada uno, tal vez mis básicos no son los mismos que los tuyos o los tuyos. Digo, estaría bueno mostrarles qué es lo que está bueno tener. Qué es lo que está bueno tener esta temporada. Perfecto. Y nos has traído todo un perchero con algunos ejemplos. Si querés, ya mismo podemos pasar y te acompañamos. Podemos ir a ver. Pero, por supuesto. Dale, vamos. Yo voy a dejar esto porque no es muy moda. Sí, sí, yo también. Yo no quería ofenderla a May. Depende del segmento, vamos a lucrarla. Con nuestro atuendo. Y chao. Vamos a lo que uno quiera usar. Dale. Lo paso por acá, así ya. Bueno, primero que esto es gracias a Eva Miller que nos prestó este perchero hermoso para que les mostremos lo que se usa. Me encanta. Esta temporada. Perfecto. Así que, bueno, a ver, para qué. No sé dónde ponerme. Bueno. A ver. ¿Qué es lo que yo considero? Ahí está, mirá. Así la cámara lo toma bien. Ahí está. Perfecto. Ahí va. Digo, entre los básicos. Sí. Los básicos que sí todos tenemos que tener. Sí. ¿Qué decimos? Y el pantalón de vestir negro, blanco, ese lo conocemos todos. La remera básica, la camisa. Pero dentro de los básicos podés tener un básico con onda también. Está buena. Que se adhiera a tu estilo. O sea, tu básico tiene que ser tuyo. Entonces, yo les muestro un poco también de lo que es un poco un básico mío. Yo creo que es importantísimo esta temporada tener un buen abrigo. Un buen abrigo que levante cualquier look. No importa si es un color natural, negro, blanco. Un abrigo que tenga un largo importante. Me encanta. Un abrigo de sastrería también. Está muy bueno. Está muy bueno tenerlo esta temporada. Y eso es como, tienen un nombre especial ese tipo de chaquetitas, ¿no? Son como trench, ¿no? Trench. Es un trench que aparte es impermeable. Ah, está bueno. Así que está muy bueno. Te sentís detective. Te sentís detective. Con un sombrerito vamos a ir vestida. Muy bueno. Me encanta. Después, un básico importantísimo es la camisa. Y yo digo, la camisa, me aburrió la camisa. La camisa manga larga, la de siempre. Digo, ¿por qué no probar algo diferente? Ah, mira qué lindo. Una camisa estilo musculosa, con hombreras. Mirá cómo levanta. ¿Sigue la tendencia de las sombreras? Las sombreras nunca se van, creo yo. Perfecto. Y aparte vos pensá, esto lo podés usar con un pantalón de vestir, con un palazo, con una falda para salir. Con una falda con brillo. Se adapta a cualquier estilo también. Súper adaptable. Después, otro básico importante, obviamente, el vestido negro. Pero, ¿qué vestido negro? Obviamente, un vestido negro que se adapte a tu estilo. En este caso, a mí, es mucho mi estilo. Tiene un cierre delantero. Está bueno. Me parece que le agrega un toque bastante interesante. Pero puede ser un vestido corto, un vestido largo, básico, con manga, sin manga. Eso, véanlo ustedes, pero está bueno tener un vestido base. Una campera para la noche. La camperita de cuero. ¿Qué pasa? La campera de cuero siempre es un sí. Pero yo también opto porque... Ah, mirá qué buena esa opción. O sea, un básico, una campera de vinilo. Que levanta, creo que, cualquier look. Y se adapta a cualquier hora, a cualquier ocasión. Yo, este lo uso muchísimo, así que... La campera de cuero de día va. Sí. Por ejemplo, sí, a full. Sí, sí. Yo creo que ya el de día o de noche, no sé si hay tanto una línea divisora. Mirá. Yo creo que hoy hay que usar lo que uno tenga. Hay que ir jugándosela. No importa la hora, perfecto. Lo que uno tenga ganas. Como lo sientas. Algo de denim súper importante, en este caso, bueno, esta no sé si cuenta como un básico, pero está bueno. Es una prenda interesante, que la puedes usar también de día, de noche. Levanta, tiene onda y puede ser una campera más chiquita, más chaqueta, larga. Sí, una camisona. Sí, viste que la camperita de jean también es... Sí. La verdad que siempre viene bien. Se adapta con todo y queda bien. Se adapta con todo y queda bien. Claro. Y otra cosa, otra cosa, muy importante. A ver. El jean que vas a elegir esta temporada. A ver, ¿qué pasa con los jeans? Yo personalmente no me banco más el chupi. Ah, es que es incómodo. Yo creo que después de la pandemia dije, aprendimos a hacer nada más. Este corte de jean me parece fabuloso, está buenísimo. Es re cachero y aparte es re cómodo, así que si se animan a usarlo, está buenísimo. Y está súper tendencioso. Y tiene esas cortecitas que también le agregan como un toque, ¿viste? En estos cortecitos puedes usar sin cortecitos también. Está bueno. Acá tengo otro ejemplo. Y para pedir un jean como ese, ¿cómo se llama el corte? ¿Cómo lo pido? Por ejemplo, ¿tenés un jean? Tienes un jean mom, un jean recto. Ajá. Como de Oxford, ¿no? Sí. Para de elefantes. Sí, el Oxford es el que es un poquito más estrecho arriba y se abre para abajo. White leg, si no también se puede pedir uno así más anchito. Sí, yo lo que no, o sea, cualquiera que tenga un poco de libertad en la pierna me parece que está buenísimo. El tipo legging, el skinny jean, yo creo que da, me parece que no. Muy cómoda. But, somos todos libres de usar lo que queramos, pero no es tan cómodo como por ahí lo ves. Un estilo así está bueno animarse a probar algo nuevo. En cuanto a camisas, que yo les mostraba esto, digo, ¿qué tal probar una camisa oversize? Ajá. Usarla como vestido. La camisa de tu papá. Claro, robásela, si no la encuentras, bueno, ya sabes dónde estás. Usarla como vestido, con una calza, con un pantalón incluso grande. O sea, es súper canchero. Muy bueno. Animarse también a usar dentro de los básicos algo diferente, que le agregues un toque distinto. ¿Y qué hago? ¿Me compro una camisa de talle más grande o viene directamente mi talle de camisa grandota? Normalmente vienen, los oversize ya vienen adaptados a tu talle con la graduación, pero te puedes comprar una camisa más grande y no hay ningún problema. Perfecto. Y lo que va a volver esta temporada súper, que me parecen hermosos, son los chalecos. Sí, bien. Bueno, el año pasado los vimos a full. El año pasado estuvieron y este año van a estar a full, así que está bueno que... que se animen también a combinar. Obviamente. Mirá, con la camisa quedará bueno, ¿no? Les muestro tonos súper básicos, pero está bueno usar colores, está bueno usar distintos tejidos. Sí, mirá cómo va. Mirá, ahí en la 1 lo encontramos. Fue perfecto. Está muy buena esta opción. Y... A ver. Y bueno, en cuanto a pantalones también, a mí me gusta mucho el engomado. Yo creo que va para cualquier ocasión en este momento. Para la oficina con tacos, para la noche con unas botas, con unos borsegos, con un body. Hasta incluso con zapatillas. Con zapatillas. Yo creo que se adapta muy bien y está bueno que nos animemos a probar otras texturas. Y eso tiene que ir con algo quizás más tranqui arriba, como una camisa. Le podemos meter la chaqueta de charol, cuero, o es preferible usar una prenda que sea así llamativa solamente. Si todavía no te animas, yo creo que está bueno que uses, por ejemplo, este engomado con algo más tranqui, que vos lo puedas ir nivelando. Siempre está bueno buscar un equilibrio. Yo en este caso me animo a usar estas dos cosas juntas, pero bueno, es cuestión de ir sintiéndose cómodo. Pero se ve bien si quiero. Sí. Y está bueno que todo tipo de pantalón se dio un poquito, ¿no? Porque el engomado también estábamos acostumbrados a ver el engomado. Apretadísimo. No salíamos más de ese pantalón. Sí, y también lo que me parece que está muy bueno tener como opción es un pantalón con corte de vestir. Puede ser negro, blanco, si querés un estampado, te podés animar un estampado. Pero creo que este corte de pantalón literal va con todo, va con zapatillas, con zapatos, con botas, con camisas. Está buenísimo y la verdad que he visto un montón. O sea, todo lo que es de vestir. Y lo que es ese género también, ¿no? Cuadrille, lo que es todo. Sí, Piede Pum, Escocés, Príncipe Gales. Sí, incluso, mirá, acá tengo uno parecido, pero está en negro, para que vean cómo se puede adaptar. A veces tenemos la falsa idea de que estas prendas que son de vestir son como para la oficina y nada más. Y mirá esto qué canchero que se puede ver con unas converse, con una remerita, con una campera de cuero. Esto está para todo, es un sí. Así que anímense, una buena opción. Y Eva Miller tiene todas las opciones. Excelente. La verdad que para ir al chupir vale la pena. ¿Qué más nos quedó por ahí? Y bueno, ¿qué más podemos tener? Un buen suéter. Esta temporada está muy bueno tener un buen suéter. Tal vez no cerrarnos en un estampado muy particular que nos limite, pero sí algo que sea combinable. Este en este caso lo puedes combinar con cualquier color de los que tiene acá, incluso con algunos complementarios de amarillo. Está bueno para sacarle el fútbol a prendas. Y el suéter está bueno tener uno de calidad, ¿viste? Porque si no te dura dos o tres lavados y ya tengo citas. Entonces yo creo que es una prenda en la que hay que invertir quizás. Un poquito decir, bueno, tengo mi buen suéter que sé que me va a durar. Sí, yo soy partidaria de hacer compras inteligentes. Claro. Cositas que por ahí tienen un poquito más de valor, pero son de calidad y que te aseguran de que... Sabes que le vas a dar mucho gusto. Sí, de que van a durar en el tiempo y que se ven bien. Y bueno, tenemos que, a ver, ¿qué nos trajo tan bien la pandemia? El confi. Claro. Ah, es verdad. El confi. Estar cómodos. Esa nueva tendencia. El confi. Miran este pantalón. Ay, recómodo. Estás con una tela súper lastizada. Es calentita. Sentís que andás en pijama por la vida. Sí, pero mirá los detalles que tiene. Que se pueden adaptar a cualquier ocasión. Esto de verdad que con zapatos también. Con zapatillas. Está muy bueno y aparte estás cómodo. Así que yo creo que... Es la prioridad, creo yo. Hoy, primordialmente, para verte bien, tenés que estar cómodo. Perfecto. Creo que la incomodidad se nota. Sí. Tenemos que ir cerrando. Antes me gustaría hacer hincapié en las carteras que han quedado por acá. Accesorios. La riñonera sigue a full. Sí, yo creo que la riñonera va a quedar como un nuevo clásico. Sí. Pero muchos no estén muy de acuerdo con la riñonera todavía. Pero bueno, en cuanto a cartera, ¿qué está bueno tener? No hace falta tener tantas carteras. Yo creo que con dos o tres estamos. A mí me gusta tener algo que tenga dorado, algo que tenga plateado. Claro. Para combinar con los accesorios que te vayas a poner. A mí por ahí no me gusta mezclar tanto. Está bueno tener una de color o con una estampa, con un motivo. Para levantar. Para levantar. Para levantar. Para super básico vestido, pero metes carterita. Y bueno, una riñonera que te quede cómoda, una bandolera, una carterita cortita. Todo lo que sea para la comodidad, para el día, está bueno tener. Perfecto. Así que para que tengan en cuenta. Me encanta. Me encanta. Me aplauden. Bueno, cualquiera de estas prendas seguramente la tenés. Le sacás la camisa a tu papá. Ese pantalón retro que tenía tu vieja cuadritos volvió para quedarse. Esta temporada, animate a combinar, animate a jugártela con diferentes estilos. Total, las texturas. Y lo importante es ser vos mismo, estar cómodo y de esa manera ir apropiándose cada uno de su estilo. Muy bueno. Así es, nos encanta tenerte con nosotros. Vamos a compartir su Instagram en pantalla porque ella es asesora de imagen, diseñadora. Está buenísimo que vayan a seguirla para buscar más tips de moda. Ella constantemente está compartiendo un montón de contenido sobre estilismo. Así que todo lo encuentran allí, arroba Mayra Valles en Instagram. May, gracias. Gracias a ustedes. Siempre un placer, muy gracias. Vamos a volver a la cocina rapidísimo. Ya casi, casi terminado eso, Vito. Estamos acá.